¡Mexicano! ¡No! ¡Peruanazo! ¡Peruanazo! ¿Eso no lo has hecho, no? ¿En qué provincia del Perú se desarrolló la cultura mochica? ¡Quimito, Quimito, tú no sabes! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Eso! ¡No, no sé! ¡No, no sé, Cholita! ¡Muy bien! ¡La libertad! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Cuál es el nombre común del cloruro de sodio? ¿Cloruro de sodio? ¡Ey! ¡Está soplando, Patricio! ¡La sal! ¡Claro que la sal, Mariano! ¡Una revancha! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Punto para Mariano! ¿En qué mano llevaba Charles Chapin su bastón? ¿En qué mano? ¡Tres, dos, uno! ¡La mano izquierda! ¡Ey! ¡Punto! ¡Punto para Yohan! ¿Sabes qué es lo peor? Que Yohan hace con la mano derecha y dice... ¡La mano izquierda con la mano derecha! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Azul! ¡Ay, Yohan! ¡Mi querida Angie! ¡Angie, por favor! ¿Cuántos años dura el cargo de presidente del Perú? ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Eh, cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¡Cinco años! ¡Por uno! ¡Venga, sigamos! ¿Qué lado de los libros suele tener los números impares? ¡Tres, dos, uno! ¡Derecho! ¡Muy bien! ¡Derecho! ¡Junto para Luciana! ¡Dale! ¡En el pie nada más le cayó! ¡Vamos contigo! ¿En qué país nació el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo? ¡Portugal! ¡Punto! ¡Punto para Benja! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¿Pero qué pasó, Benja? Está de virucho en Colorado. ¡Yo no me contigo nada! ¡Vamos contigo! ¿Facilito como quién? ¡Vamos, Fabiola! ¿Cuál es el nombre del primer mamífero clonado? ¡Qué fácil! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Dole! ¡Vaya para allá! ¡Cállate! ¡Ven por aquí! ¿Cómo se llama el ángel que se presentó ante María, la madre de Jesús? ¿Cómo se llama el ángel que se presentó ante María, la madre de Jesús? ¿El ángel? Arcángel. ¡Gabriel! ¡Bien! ¡Punto! ¡Venga, chévere! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Buen! ¡Vamos contigo, Benja! ¿Quién fue la cantautora de La Flor de la Canela? ¡Difícil, difícil! ¡Difícil, difícil! ¡Tres, dos, uno! ¡No sople! ¡Chabuca grande! ¿Quién está soplando? ¡Cicola, picola, picola! ¿Cómo se llama la fobia al agua? ¡Tres, dos, uno! ¡O sea, tiempo! ¡Oye, oye, oye! ¡Espérate, espérate! ¡Todos tienen globo para tirarme! ¡No vale! ¡Mira, mira, mira! ¡Todos se lo agarramos! ¡No, no, no! ¡No importa! ¡Ni cuida! ¡No importa! ¡Hidrofobia! ¿Cuántos grados tiene un círculo? 360. ¡Muy bien! ¡Punto! ¡Ahora sí, Patricio! ¡Uno, va! ¡Terminó el juego! ¡Terminó el juego, chicos! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué son así? ¡Me va a tirar todo el círculo! Oye, tenía razón, ¿ah? ¡Me están mojando! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Todos los globos a él! ¡Vamos! ¡Todos a Nicola! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Con furia! ¡Suave, suave! ¡Ya! ¡Paren, paren, paren! ¡Paren! ¡Paren! ¡Basta! ¡Basta! Nicola, ¿por qué crees que la gente, por qué crees que los guerreros se agarran a globazos? Ya vi, ¿quiénes fueron? ¡Ah, sí! ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Johan tiene un día acá, felizmente está último en la tabla, no va a subir más. Rafael, bueno, Rafael no existe acá. ¡Qué malo! ¡Qué cuello! ¡Melisa! ¿Melisa también? ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Melisa! Pero gracias, Angiecita, por avisarme que eso iba a pasar. ¡Oh! ¡Se resentió! Bueno, Mati, nos vamos contigo después de la guerra de globos que ha sucedido aquí. Adelante. ¡Muy bien! ¡Todo listo para jugar nervioso! ¡Muy bien, Javi! ¡Perfecto! El que pierde recibe tortazo. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Epa! ¡Tortazo! ¡Tortazo para Benjamín! ¡Y punto para Hugo! ¡Y punto para Hugo! ¡Oye! ¡Geleste y naranja! ¡Perfecto! ¡Natalie y Labonelli! ¡Vamos entonces! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once. ¡La cara de resignación! ¿Se vale qué? ¿Se vale dudar? ¡Claro que se vale dudar! ¡Se vale dudar! ¡Vamos! ¡Torta! ¡Punto para Bonelli! ¡Geleste y naranja! ¡Geleste y naranja! ¡Geleste y naranja! ¡Geleste y naranja! Me da risa las indicaciones, ¿no? Ahí no vas, ¿no? No, ya, ya, ya. No, no, ya, ya, suave. ¡Facundo y Bruno! ¿Qué te pasa? No sé. Ya viene derrotado ya el otro. Tu manito. ¿Vas a jugar con esa mano? ¿Vas a jugar con esta mano? ¿Qué? Chicos, esto es concentración, nada más. ¡Vos me traes suerte! Quedate acá. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uno, dos! ¡Bien! ¡Torta para Bruno! ¡Punto para Paco! ¡Torta! ¿Ves? ¿Qué es eso? ¡Puestalo! ¡Ay, me encanta el polo! ¿Para qué te lo pones si no lo vas a mostrar? ¡Tres, dos, dos, dos! A ver. ¡Oh, oh! ¿Qué hace este? Yo quiero decir algo. En este juego no gano nunca. Se puso María Pía al lado y gané. Es increíble. Quédate siempre. María Pía, te la regalo. Es un regalo muy, amor. Mirá cómo le queda. Aparte, estaba como muy desvestida María Pía. Entonces, así está bien. Además, escucha, tienes un hashtag. Pía, volteate. Tienes un hashtag atrás. Volvió María Pía. Hashtag volvió María Pía. ¿Ese? Hashtag volvió María Pía. ¡Qué bello! Por favor, que se vea, que se vea. ¿Qué es el tortazo, ah? ¡Tortazo! Ya, ya. Nada de suavecita, así nomás. ¡Tres, dos, uno! ¡Brum! ¡Ya! ¡Qué abuso! Pero, ¿por qué eres así, Facundo? ¿Qué le pasa? ¡Punto para la facultad! ¡Feliza paredes con Ivana! Vamos. Manito, manito. ¡Va! Chicas, concentración, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Eso! ¡Punto para paredes! ¡Pobre Ivana! ¡Pobre Ivana! ¡Bailando, bailando y ¡guau! ¡Guau! ¡No, dos, 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 dos! ¡Oye! ¡Un poquito de cólera, ¿no? ¡Ay! ¡Me pareció! ¿No? ¿Qué te pareció? ¡Me pareció un poquito de... ¡Ay, y callaza! ¡Ay, y callaza! ¡La superamiga! La que recibe la torta tiene que tener las manos abajo, ¿ok? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Mano ahí! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Machaza! ¡Junto para ella! ¡No sale! ¡Lo que pasa es que hoy día... ...que las costañitas, entonces no lo puedo... ¡Manos abajo! ¡Así es el juego! ¡Ah, no! ¡Con baile! ¡Uy! ¡Ay, pobre! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Está furiosa! ¡Está furiosa la negra! ¡No ve nada! ¡No ve nada! ¡Está furiosa! ¡Miren quién la ayuda! ¡Miren quién la ayuda! Nicola se la lleva. Le dice, basta de ridículo, nos vamos. ¡Se la llevó! ¡No! ¡Beso! 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 ¡Beso fue Nicola! ¡Beso! ¡Se escapa, se escapa el otro! ¿Quién viene? ¡Viene Patricio y Nicola justamente! ¡Los capitales! ¡Puntos individuales! En el caso de ellos, ellos eligen a quién le dan el punto. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Epa! ¡Torta! ¡Para Nicola! ¡Va! ¡No! 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 Patricio, a quién le das el punto? A Gino Acereto porque no venía el día de hoy. ¡Gino Acereto, entonces! ¡Bien! 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 7, 8, 9, 10, 11. ¡Oh! ¡Qué punto para Anderita Ferreiro! ¡Quina recibe torta! ¡Ahora! ¡Quina, no puede ser! ¡Uy, uy, uy! La verdadera torta. ¡Manos abajo! ¡No! A Quina le llega. No le importa nada. ¡Se pretan pesaresi con Rafael! ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! Acá no pueden hacer trampa. A ver. Vamos. Uno, dos. ¡Y Rafa! ¡Muy rápido, tío! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh, qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Qué maldad! ¡Qué abuso! ¡Ay, ay, ay! Ya quiero ver cuando el otro... ¡Melisa Diosa con Lucianita! A ver. Vamos. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Oh, y torta para Meli! ¡Torta! Punto para Luciana. Medio tela, medio tela. Ajá, ajá. Medio tela. La boquita nomás. La naricita nomás. Cuidado, ¿ah? No vale el punto de Luciana. Va para Melisa. El punto de Luciana no valió. ¡Qué clásicos estamos, Dios mío! Así están. Ignacio y Mariano. Chicos, el tortazo tiene que ser fuerte y consistente. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Epa! ¡Tortazo para Mariano! Y... ¡Oh, bien! Terminó el juego. Vamos a ver la tabla de posiciones porque definitivamente se ha movido. Vamos a verla, por favor. Vamos a ver. Ahí tenemos entonces a mostrar la tabla. Mariano sigue liderando con Hugo con 15 puntos. Pesadisi, 14, Facundo, 14, Ignacio, 14, Benjamín, 13, Acereto, 13, Rafael, 11, Johan y Bruno abajo. Uno con nueve y otro con siete. Melisa con 19 puntos. Natalie, 17, Angie igual, 17, Callaza, 16, Kina, 13, Yasmín, 11, Melisa Paredes, 11, Luciana, 10, Alessandra y Andrea también, 10. E Ivana, 8. ¡Perfecto! ¡Se viene la contienda! ¡Ay, ay, ay! Pero antes, María Prías... ¿Qué tenemos que presentar, Mati? Lo hablábamos hace unos minutos. En los pasillos de América Televisión se empieza a respirar amor. ¡Ay, qué lindo es cuando eso nace, ¿no? ¡Verdad! ¡Qué humor! Pero hasta el día de hoy yo no tenía idea que esto se estaba produciendo. Esto es guerra. Porque esto acaba de ocurrir ayer. Exactamente. La filmación es de ayer, después de terminado el programa. Y la gente se pregunta, ¿quién será? ¿De quiénes estarán hablando? ¿Quiénes serán esta nueva parejita? ¿Quiénes serán? Vamos a ver de quién se trata. Exactamente. Y... Y...